Tiempo ya para los deportes, hoy repasamos el buen momento por el que pasa el Cáceres de baloncesto. Ya han superado su mejor racha de victorias de la temporada, Leticia. Pues sí, hasta el momento su mejor racha era de tres victorias y esta semana ya la han superado y han sumado la cuarta. La victoria de esta última jornada ante la Palma ha dado una inyección de moral a una plantilla que espera dar muchas más alegrías a su afición. Lo contamos enseguida. Se respira buen ambiente en el seno del Cáceres 2016 de baloncesto. Cuatro victorias consecutivas son las responsables de que esta plantilla haya vuelto a sonreír. Hoy jugadores y cuerpo técnico han compartido mesa en un restaurante del centro de Cáceres. Dicen que Pite Hurtado pagaba porque tenía que cumplir una promesa. En las mesas hemos podido ver muchas risas, agua en simien chapurreando castellano, incluso charlas futbolísticas. Todo vale para hacer piña y afrontar con optimismo las próximas jornadas ligueras. Bueno, el vestuario, la gente está contenta, estamos haciendo las cosas bien y ahora pues bueno, alargar esta racha. Tenemos ahora un par de partidos contra todavía equipos de los de abajo, luego vendrán los cocos, los grandes. Yo les quiero pedir más, les quiero pedir más porque la parte final de la temporada va a ser complicada. La felicidad del conjunto cacereño viene precedida de estas cuatro importantísimas victorias. Burgos y Gandía, fuera de casa, Ibic y La Palma en el multiusos. Unos resultados que, aunque ajustados, han reconciliado a los de Pite Hurtado con su afición. En esta última jornada del Alep Oro ante La Palma, Cáceres superó su mejor racha de victorias de la temporada. Con Lucio Angulo y Adrián Moss Estelares lograron derrotar a un rival directo. Además, es el segundo partido que los extremeños vencen sin tener que aferrarse a la presencia de su estrella, Wayne Simien. Ahora el calendario seguirá siendo benévolo con el Cáceres. Esta semana toca visitar la cancha de un viejo conocido, Ulillescas, y después recibir al colista en casa. Lo duro vendrá después cuando los de Pite Hurtado tengan que verse las caras con Asarquía fuera y el líder destacado, el Lucentum. Los alicantinos visitarán el multiusos el 20 de marzo. Y en fútbol...